¿Qué venimos a transmitir acá ante el público? ¿Qué venimos a transmitir? Sí, ¿con foco en el agro, algo en particular? Que basta con la oligarquía del campo. No, no, bueno, ¿alguna propuesta? Bueno, eso está en escritas las nuestras, ¿no? Así que no hay mucho más para agregar, no hay. Están los 13 puntos muy claros y nuestro compromiso absoluto a poner en marcha toda la capacidad productiva que tiene el agro. Es el primer gran motor que tiene que ponerse en marcha a partir del 10 de diciembre con reglas claras. Y todos tratando de producir más, exportar todo lo posible y en la medida de lo posible empezar el proceso de agregado de valor porque el éxito nuestro sería al final de nuestro gobierno no solo aumentar el volumen, sino el tipo de producto que exportamos, dejar de ser el granero para hacer un supermercado.